Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Victoria Donda. Muchas gracias, señor Presidente. Sencillamente es para adherir a este homenaje al conocido mundialmente comandante Ernesto Che Guevara. Creemos igual y en el mismo sentido que lo expresaba recién la diputada Macha que la vigencia del pensamiento del Che hoy es fundamental en la política. ¿Por qué digo que es fundamental? Muchos nos quieren convencer de que la política es algo sucio, oscuro, en donde no hay que meterse. Quienes quieren convencer a la sociedad de eso son aquellos que viven de la política y usan esa herramienta para transformar su calidad de vida individual y no como una herramienta de transformación de la sociedad en un sentido progresista, positivo. Creemos que el Che fue la prueba viviente de eso y hoy la prueba que nos queda es su presencia y su recuerdo. Ese recuerdo que está impreso en cada una de las remeras de los jóvenes alrededor de todo el mundo. Si hay un argentino conocido, respetado, admirado y querido, heroico por la juventud rebelde en el mundo, es el comandante Ernesto Che Guevara. Su presencia nos acompaña a aquellos que creemos que la política es una herramienta de transformación y que en definitiva, así como decía el Che, sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier rincón del mundo, es la virtud más linda de un revolucionario. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, señora diputada.